¿Qué es el Ministerio de la Facultad de Psicología? A través del deporte, en este caso el rugby. El programa está trabajando con la zona en donde el club se encuentra. Entonces chicos que no hubieran soñado acercarse a estos clubes son entrenados, se trabajan talleres, se atienden sus necesidades básicas que no estén satisfechas y se los incorpora a través de este modo, a través del juego, la recreación y el deporte, se les da no solo recreación sino también una formación. En ese sentido están trabajando psicólogos, trabajadores sociales y operadores comunitarios que me parece que son los que tienen que acercar a la familia a estos programas y a estos espacios. Gracias.